Quédense, miren, tenemos un nuevo capítulo aquí en el canal, en esta oportunidad seguimos haciendo debuts de Finest, pero si no lo han hecho, vayan abajo para que se suscriban, campanita para que estén al tanto de uno y cada uno de mis próximos videos y mis socials, como siempre, se los voy a dar por acá. Mi gente, esto no va a ser Rank Season, si uno en el capítulo anterior estábamos jugando en Legend, yo no juego en Legend, así que yo no les voy a mentir, yo no juego en Legend, menos mal pusieron un nuevo evento, el nuevo evento se ve súper bueno, por cierto, ya vamos a hablar de él y también se puede usar todas las cartas de Finest y vamos a aprovechar de eso. Vamos a dar las cartas primero, luego hablar del evento, jugar un par de partidos. La primera es Heimer Candelario, para mí tenía que haber sido Casey Mice, ojalá hubiera sido Casey Mice, pero bueno, nos quedamos con Heimer, 107, 112, 101, 100, sólido a su cheater que le da más bono, 84 defensa, no es ni el mejor, parecido más o menos como a Chipper Jones, si lo quieres ver, 61 velocidad, es la primera carta normalita. Subiendo un poquito de nivel tenemos a Marcus Semien, 108, 105, 103, 112 y un poquito de nivel es muy personal, por eso lo dije, excelente fildeo, buena velocidad, buena carta, pero a mí su swing de la Lightning me pareció pésimo, así que lo vamos a probar en segunda. Para mí la mejor de los debutantes del día de hoy, Freddy Freeman, 103, 108, 104, 107, muy, muy sólida, 86 defildeo, excelente, 56 velocidad, muy buena, puga tercera, pero yo personalmente lo dejaría en primera, aunque en tercera no está ni tan mal, lástima, nunca va a ser diamante, o sí, no, nunca va a ser diamante, nada va a ser diamante en primera, pero con ese brazo y reacción hasta en tercera, si pudiese ser diamante fuera bastante útil por allá. Y el último debutante, sí, yo sé, son varios debutantes, pero el último debutante es este Frankie Montas, que realmente se ve normalito para decir demasiado, para mí, Gary Cole yo lo dije que era el peor pitcher de todos, ustedes vieron el capítulo, hizo desastre, pero es en Legend, yo no suelo jugar en Legend, por eso yo defino mis pitchers, por la dificultad que yo lo hago, Frankie Montas, puede o no ser peor que de verdad Gary Cole. Y como les dije, el nuevo evento se llama So Fine, It's Legendary, muy buenas cartas, tenemos a Dave Parker, que realmente es la peor city, sin embargo, no es ni tan mala, obviamente, la ves ahorita con todos los que tenemos, y este refill no va para el baile, pero no está tan mala, pasé nada más 15 victorias. Manny Machado regresó en su Finest, 109, 116, 111, 120, mucha gente lo tenía como Endgame el año pasado, aquí está el regreso, pero la que viene después es la Premium de los Premium. Y mi gente, la carta del programa principal, Straight Turner, muchísima gente todavía usa su carta de Alzar, imagínense lo que van a hacer con esta carta, más contacto, más poder, mejor defensa, y bueno, misma velocidad, realmente, juega segunda, tercera, center, perdón, center, sí, y short, iba a decir que otra juega center field, las mismas posiciones, segunda base, esta carta, ¿cómo se llama el programa? So Fine is Legendary, de verdad que es súper Legendary, vamos a estar jugando un par de partidos con este squad, haciendo los debuts, tratando de verdad de hacer y conseguir a Straight Turner, vamos a ver más debutantes en el evento, porque estamos en Legend, y quiero seguir progresando con esos debuts, play ball. Primer partido en el evento, Frankie Montas contra Bob Peller, 0-2, buen sinker, primer punch, a ver que lanza aquí Bobby, tiene más o menos elevación, ese pudiese ser un out al right field. Ok, ni siquiera sé cuál fue el resultado de nosotros, pero típico de Marco. Bueno Freddy, tú eres de verdad el que necesito que sea bueno, porque no estoy convencido todavía en primera base, o sea, hay opciones en primera, pero no he conseguido todavía en primera base que me guste, y hemos probado bastante, vamos a ver si tú eres el que después es Freddy, háblame, confío en ti. Bueno, ahí está pues, primer swing, doble, doble de Freddy, es más, cuidado si me vuelve loco y triple. No, no, doble, doble, ahí está Freddy respondiendo pues, ahí está, el que necesita que respondiera, respondió. Vamos a empezar con el gran Frankie, vamos a ver qué tal pues, de verdad, si no estás esperando mucho con Gerrit, estoy esperando menos con Frankie, pero vamos a ver. Es verdad que me sorprendió un poco el pana Gerrit Cole, pero también Gerrit Cole estaba en Legend, Frankie está en Alzar, así que tal vez no es justo probarlo en Alzar en mi opinión, pero bueno. 0-2 para Fernando, 0-3 para Fernando, buen ponche, buen bloqueo ahí del pana Salvi, primero, 1-2, sin que era arriba a Hanky, no salió donde quería, pero buen ponche. Vámonos, 3 ponches para Frankie, en Alzar, me gusta. Ken Griffey, papá. Ken Griffey, papá. Ken Griffey, papá. Triple de Ken, bien. Muy bien. Estuvo a nada de ser ridículo clásico del juego en un good good flyout, pero bien. Lo debería impulsar por lo menos. Ganamos ganando a Giselle Garcia con un mal swing, pero 1-0 ganando, bien. 1-2, seguimos eso con la vieja confiable a Jorge Polanco, perfecto. Buen foul, diría que es very late, ok, no, es solo late, sin ninguno de los dos PCI en Alzar, cosas inteligentes en el juego. Es la era adentro, otro bate de imán, ninguno de los dos PCI está en la pelota, pero pa'lante. 1-2, split abajo, y claramente le haga el G. Primero G del partido, cortesía del juego. Vamos a decir ponche más chipper, 1-2, es la era de dentro. Wow, es que de verdad cuando, Dios mío, miren el PCI, hermano. Qué increíble. Qué increíble, de verdad. O sea, típico home run, típico G de chipper ahorita. O sea, típico, 2-2. Otro foul, seguimos en 2-2. Slider no, sin cara afuera. Otro foul, seguimos en 2-2. Ninguno de los dos PCI en la pelota. Otra vez. Puente y cuenta máxima. 3-2, slider afuera, adentro, pa' que la bote. Hermanos, no fallo. No fallo, no fallo. No fallo. 2-1 perdiendo. Bueno, pusimos a Soto, él puso a Moe. A ver, qué pasa aquí, pues. Ok, claro, check-sing strike. No fallan nunca. Juan Soto. Mejor swing del partido, mejor que el de él, mil veces. Ok, 2-2, 2-2. Me gusta, me gusta. Gracias, Juancito, gracias. Bueno, Marcos, tú también tienes que meter un G, viejo. Tú también tienes que meter un G. Marcos. Good, good. Mejor que su home run, mil veces. Claro, man. Esto es lo que no me gusta de Marcos. Esto es justo lo que no me gusta de él. Es una máquina de fly. Pero es una máquina de fly. Good, good. Perfecto. Todo fly al center. Bueno, el pana metió a Gossage. Y eso es primera carrera. Porque Salvi es una maravilla. 3-2 ganando, gracias a Salvador. Arepita Power Pérez. 0-2. Porque no fallan conmigo. No fallan. No fallan. No sé si dan la cuenta. No sé si todos van a salir. Pero van 12, check swing strike. 13, check swing out. 13. 3-2. 14, check swing strike. 14. Vamos con una recta arriba. En 3-2. Buena. Partido empatado, señor. Pero ahora sale este Griffey. No, no. Partido empatado. Hay que darle todo al oponente. Absolutamente hay que darle todo al oponente. 15. Check swing strike, señores. 15. 16. 16. 16, check swing strike. 17. 17, check swing strike. Esto es un desastre, de verdad. Un desastre. 18. 18, check swing strike. Muy bien. 18, check swing strike. Si alguien me consigue alguien que le metan 18, check swing strike. En quinto ending y me lo manden por donde sea en mis redes sociales. 19. Se van a ganar. O sea. O sea. Mándenmelo y les doy algo. Te lo juro que les doy algo. Si me muestran ahí que tenga 19, check swing strike. Alguien. El que sea. No me importa quien sea. Si alguien tiene 19, check swing strike. En un partido online competitivo. Por favor, mándenmelo. Y bueno. Muchísimas gracias por sacarme de este juego. O sea. Ya de verdad. No quería jugar más. Bueno. Segundo partido. Y de verdad. Imposible que sea peor que el primero. Así que vamos a ver qué tal nos va. Walker Bueller contra. Contra Nolan Ryan para el 5. Y todos son para el 5. Creo que menos Mike Trout. Cuenta máxima de 3 y 2 meses. La pegamos a Willian en Center Raipers. Hace por bolo. Está bien. Me sirve. Me sirve hacer por bolo. Me voy a viajar. Hijo. Mate. Es que no sirve. Hijo. No sirve. Marcus. No sirve. Yo lo siento. Si son fanáticos de Blue Jays. Si son fanáticos de Texas. Porque se cae ahí para Texas. O si son fanáticos de Marcus. Pero la carta de Marcus. Lastimosamente. Nunca sirve. O sea. Nunca sirve. Cuenta máxima en 3 y 2 para Freddie Freeman. Vamos a ver qué lanza Nolan Ryan. Pichero número 19. Hace por bolo. Otra vez. Ok. Vamos a ver qué hace Salvi. Salvi. Perfect. De Salvador. Ok. Bien Salvi. Hombre en primera. Hombre en segunda. 2 y 2 Brandon. Brandon Crawford. Papá. Brandon Crawford. No falla. Brandon Crawford. Si no falla. Otro partido. Vámonos. Tercer partido del video. Y posiblemente último. Bueller de nuevo. Contra Sandy Alcántara. Otra vez somos visitantes. Vamos a darle pues. Es que no le da viejo. No le da. No le da. No tiene. No sé. La carta no tiene suerte. No sé. Para mí la carta no sirve. Gente de Irakiel no la hace usar. Pero para mí. La carta. Mira. Mira. De vaina. O sea. Es que. De milagro fue honrón. Así. Así. Bueno. Fue de milagro honrón. En verdad. Perfect. Perfect. Y se fue de cosa. O sea. De nada. De. De. Bueno. Vamos a lanzar. Nukle. Curve. A ver si punchamos entonces. Kyle Tucker. A ver. Walker. Swing. Tirándole. Buen punch. Salve. Buen block. Al pana. Freddy. Primerao. 0-3. Lo que mejor trae ese Marcus Semien. Nada. 3 bateores. 3 punches. Para Walker Bueller. Easy. Pici. Papá. Vamos a seguir bateando. En el segundo entonces. Y empezamos. Vamos con el Griffey. Ken Griffey. Con un hitsito papá. ¿Ves que si se frisea? No sé. Vuelve y repito. No sé si se ve en el video. Pero. Cuando hay contacto con la pelota. Apenas sale la pelota. Se frisea. Bueno. ¿Qué tal? Que después de tu primer turno. Honron. No has hecho nada. Y vas a seguir no haciendo nada. A menos que eso pique. Eso pica. Y eso es hombre en tercera. Hombre en segunda. Unado. Y viene emergente. La pesadilla. Juan Soto. De la banca. Para el mundo. Y ustedes se preguntarán. ¿Por qué estoy usando Juan Soto? ¿Por qué estoy usando Vizel García? ¿Qué? Ok. Ustedes se estarán preguntando. ¿Por qué estoy usando Vizel García? ¿No es Juan Soto? Es por solamente Vizel García. Que sé que lo usa menos. Eso es todo. No hay. No hay más nada que decir. Como dicen por ahí. Ahora o nunca. Esto es uno de los honrones más raros. Que he metido en mi vida. No lo voy a mentir. Pero bueno. Ya todos metieron honrados. ¿No? No. Freddy no metió honrados. Freddy metió un doble. Empezamos con el Griffey. A ver. ¿Qué va a pasar aquí? Pues Griffey va de 1 a 1. Buscando pelotazo. Ok. 1 a 0. Pelotazo para el Griffey. Pelotazo vale como base por bola. Vale como He. Sirve de algo. No sirve de nada. Realmente eso no sé si está en las estadísticas para los Parallels. Vámonos. Que tell. Wow. Pedazo de He. Pedazo de He. Y eso puede ser triple de que tell. Es más. No va a ser doble. Buena jugada defensiva. Ahí era el right field. Vámonos Antonio. Vámonos. Anthony Santander con un buen honron viejo. Vale para power para el mundo. 7 a 0. Vámonos Marcos. Mete ahí para Freddy. Pues último turno del video que sea Freddy. 1 a 0. Eso es. Eso es Marcos. Está bien. Creo que me estás. Te voy a dar el beneficio de la duda. Te voy a dar el beneficio de la duda. Estás como entre signos. Como entre signos. Vámonos Freddy. Tú sí pues. 1 a 0. Vamos a agarrar el turno completo de Freddy Freeman. Vámonos viejo. Freddy. Mete aquí viejo. Mete aquí. 2 a 0. Primer check swing que me harán en todo el video. Vámonos Freddy. 2 a 0. Vámonos. 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 Freddy Freeman. Pedazo de swing viejo. Pedazo de swing viejo. Pedazo de swing viejo. Freddy Freeman. Eso es todo lo que quería a los tres debutantes. Con un buen honron. Vámonos. Vámonos. Salvi. Salvador. Honron. Back to back. Freddy. Salvi. Arepa Power. Metió honron dos veces en este inning. Premium papá. 0-1. Y bueno. Cuatro lanzamientos. 3 a. Tuvo easy peasy. El partido número 3. Y definitivo. Bueno. Definitivo. Último. Mejor dicho. Pero. Lo bueno es que. En el partido. Metieron honron los tres debutantes. Que es bastante sexy. Marcus Semien con honron. Freddy con honron. Y. Jaimer Candelario con honron. Que lastimo. No sé por qué no está en el. Bueno. No sé. El método. 3 de. Bueno. No sé. Pero. Ganamos con lo importante. Y mi gente. Espero que se han disfrutado. Este día. El primer partido. Fue muy frustrante. Pero es que no se puede hacer nada. 19. Check swing out. Es una cosa de loco. O no 19. Check swing out. 19. Check swing. Que sean extraños. O sea. Todos los check swing del partido. Todos fueron extraños. Y fueron 19. Ese es el primer partido. El segundo partido. El gran Brandon Crawford. Que no le dio honron. Siendo Brandon Crawford. El tercero. Explosivo. La ofensiva. Y sobre todo los debutantes. Que eso me gustó muchísimo. Mi gente. Espero que se lo han disfrutado. Se me cuiden por favor. Váyanlo pues.